dio la sanción que corresponde a un proyecto de ley de dignificación horaria y nivelación salarial para el personal médico de todo el sistema de salud. La propuesta sufrió modificaciones y dejaron abierto el método de financiamiento. Si bien los diputados tomaron como base la versión de la Comisión de Justicia y Trabajo del proyecto, incluyeron en el artículo 2 que la normativa dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de recursos de cada institución. Además, la propuesta equipara a los contratados con los permanentes, lo cual les permite cotizar para la jubilación de forma inmediata. Según el diputado Colorado Colín Soroca, la aprobación del mencionado proyecto es beneficiosa y criticó a su colega liberal, Eusebio Elbarenga, por arremeter contra el director de la Cuarta Región Sanitaria del Guaira, Carlos Barreto, durante la sesión, en vez de concentrarse en el contenido del proyecto. La modificación en algunas partes que fue agregado y el debate fue sobre el articulado, ¿verdad? Pero más allá de eso, nuestro sistema de salud, por eso yo le hablé al colega que argumentó que quería la postergación, debería basarse en los motivos del porqué y en el articulado y no en lo personal con alguien, ¿verdad? Ahora, lo que es el tema de presupuesto. Pero ahí sí hay una dificultad porque dice que es a disposición del presupuesto y... Y así es, así es. ¿Así se aprobó? Así es. ¿Y así se aprobó? Hasta último, sí. Pero acá ya a veces uno no... Acá uno no sabe, viejo, a veces de repente terminamos, por eso quiero ser responsable con lo que digo, terminamos con otra... con otro test, con otro test, con otra versión. ¡Suscríbete al canal!